Repunte turístico de hasta el 95% reportan hoteles y servicios turísticos de la ciudad, dinamismo que les genera la serie de eventos en la capital campechana, como la Expo Gourmet Campeche, el Campeche Film Festival y el Puente Revolucionario, aseguró el gerente de conocido hotel de la ciudad, Luis Temaste. Sí, claro que sí, todo este fin de semana hubo bastante ocupación por diferentes eventos. Bueno, ahorita por el puente también, que eso ayudó al repunte de ocupación, sí tuvimos una ocupación aproximadamente del 95%. El repunte en la actividad se hizo evidente con el número de visitantes de Perú, Estados Unidos y Quintana Roo, entre otros que aseguraron disfrutar de los atractivos de la ciudad, especialmente su seguridad. Venimos de Cancún, Quintana Roo, a conocer Campeche y a participar en el festival gastronómico Convite. Está muy bonito, hay mucho por conocer, vale la pena quedarse mínimo una semana. Lo veo muy tranquilo, la gente muy amable, muy bonito, la comida deliciosa y estamos muy contentos de estar aquí. Preciosa, es bien, el avión nomás es preciosa, mucho natural, o sea, bonita, bonita, porque recién estoy viendo pero ya estoy encantada allá. Es bellísimo, el turismo es maravilloso y la comida deliciosa, así que lo recomiendo. Sí había visto un poco, pero no es nada como estar aquí, es maravilloso. Y la catedral es bellísima, tiene una iglesia preciosa, se los recomiendo, vengan a visitarlo. Y el programa de estímulo turístico para los campechanos, Viajemos por Campeche, empieza a dar sus resultados. Muy bonita, me ha encantado y es una ciudad muy limpia, la gente muy respetuosa. Sobre todo para que conozcamos más lo que es nuestra capital, su historia, sus recursos. Veo que están muy limpios, muy amables las personas y me encanta también que hay seguridad, puedes andar de una forma muy tranquila. No lo sabía, pero pues ahorita no se puede, lo vamos a aplicar, ¿verdad? Con edición de Yajaira Álvarez e imágenes de Alejandro Borges, para Telemar Noticias, Antonio Ramírez. ¡Gracias!